¡Hola! ¿Cómo están? Pues hoy nos tocó venir a unos 15 años aquí en el rancho, como saben, nos encantan las fiestas. Vamos para que vean cómo son unos 15 años aquí en el rancho. Gracias. 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 Un aplauso. Que se escuche el aplauso. ¡Ánimo! 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos que se escuchen, ¡venga! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!